Muy bien, entonces, como bien lo mencionó la doctora, el tema a tratar es la eficacia de los esteroides intranasales, evaluado a través de instrumentos de función nasal. Vamos a empezar hablando desde las generalidades, como lo es el mecanismo de acción, el perfil de seguridad de los esteroides, posteriormente entraremos un poco en lo que es el síntoma de obstrucción nasal, cuáles son sus principales causas y efectos, para posteriormente ahondar un poquito más en los instrumentos de medición, que como veremos adelante pueden haber subjetivos u objetivos, y finalmente realmente ver cómo es la eficacia de este tratamiento mediante la aplicación de esos instrumentos de medición. Muy bien, entonces, los esteroides intranasales se han establecido como la primera línea de tratamiento para rinitis alérgica y no alérgica, inclusive se da como tratamiento coadyuvante para otro tipo de patologías como la rinocinusitis crónica polipoidea, ¿ok? También está establecido y descrito que es el tratamiento más potente disponible para el alivio de los síntomas y por lo tanto el control de la enfermedad, siendo su acción descrita como superior al uso de antihistamínicos. Además, gracias a que ha tenido un amplio uso a través de los años, con pocos efectos adversos descritos en la literatura, permite decir que es un medicamento con un perfil clínico seguro. En cuanto a su seguridad, son varios los artículos o la bibliografía que nos demuestra que a través de la aplicación de test de función adrenal se describe que no existen efectos adversos significativos con el uso de esteroides intranasales, inclusive llevándolos a dosis tope, ¿ok? Sin embargo, hay ciertas sugerencias que se pueden emplear y que podemos emplear nosotros, sobre todo los otorrinos que hacemos mucho uso de los esteroides intranasales para potenciar un poquito más ese perfil de seguridad. Entonces, primero, de uso de preferencia en la mañana, ¿ok? ¿Por qué? Porque así tratamos de no alterar el eje fisiológico de la producción de cortisol. Dos, el tiempo del uso. Siempre tratar de que no sean tratamientos tan prolongados, valorando siempre el riesgo-beneficio en nuestro paciente de forma individual. Y tres, vigilar, sobre todo más de cerca, porque siempre debemos hacer vigilancia de nuestro paciente, pero una vigilancia un poquito más cercana en aquellos casos en donde debemos tratamiento en conjunto con esteroides orales e inhalados, sobre todo en niños y en adultos mayores por el tema de alteración a nivel de metabolismo óseo. En cuanto a su mecanismo de acción, todos los glucocorticoides o esteroides van a actuar a través de su unión con un receptor intracelular, ¿ok? Esto va a generar que haya una transcripción genética y por consiguiente una inhibición de factores, de la producción de factores proinflamatorios. Específicamente hablando de la fisiopatología de la rinitis alérgica, como bien lo podemos observar en este esquema, el esteroide va a actuar precisamente en la fase tardía, ¿ok? Que es aquella que se da 6 a 12 horas después de que el paciente tuvo el contacto con el alérgeno. ¿Y qué es lo que va a generar el uso del esteroide? Precisamente inhibir este paso de acá, que es la secreción de sustancias o factores proinflamatorios, que son los que van a generar la continuación de los síntomas que se dieron en la fase temprana. Pasando ya a lo que es la obstrucción nasal, como bien lo dice la diapositiva, no es más que la percepción subjetiva de disconfort o imposibilidad del paso del aire a través de las fosas nasales. ¿Y cómo va a afectar esto a nuestro paciente? Pues afecta no solo por el síntoma per se, sino que afecta su calidad de vida, incluido la calidad del sueño, como les describiré más adelante, y es de suma importancia porque es uno de los principales motivos de consulta, no solo de otorrinolaringólogos, sino también de médicos generales, alergólogos e inclusive pediatras. Las causas, como bien conocemos la mayoría, es multifactorial, ¿ok? Existen causas anatómicas, inflamatorias o inclusive un conjunto de las mismas. Lo más importante que siempre debemos tener presente es el mecanismo fisiopatológico central de esa obstrucción, que por lo general es la inflamación de la mucosa sino nasal. Hablando específicamente de la rinitis alérgica, que es una de las causas de obstrucción nasal, es una patología que se presenta en la población de un 10 a un 30%, ¿ok? Generando no solo obstrucción nasal, sino cualquier otro tipo de sintomatología nasal e inclusive llegando a ocasionar una hipertrofia de cornetis. ¿Y esto cómo va a afectar? Pues va a afectar porque la fisiología de la vía aérea respiratoria superior se va a ver alterada, sobre todo en cuanto al proceso de humidificación, calentamiento y filtración del aire, ¿ok? Además, como veremos un poquito más adelante, la rinitis alérgica está muy asociada con otras dos patologías como lo es sueño y patología de oído medio. En cuanto a la asociación de rinitis alérgica con patología del sueño, se ha visto que los pacientes, o está bien descrito o es bien conocido, que los pacientes con rinitis alérgica, al tener obstrucción nasal, por lo general van a tener respiración oral de predominio en las noches, ¿ok? Esa respiración oral, ¿qué va a producir? A que haya un mayor trabajo respiratorio del paciente, activación de ciertos reflejos pulmonares, aumento en la resistencia pulmonar periférica, con la consiguiente hipoventilación alveolar. Y esto a su vez va a desencadenar otros eventos, como lo es la activación de mecanoreceptores a nivel de la vía aérea superior, generando presión negativa con la producción de despertares o micro despertares y un sueño fragmentado. Esto se conduce a que el paciente va a tener un sueño no reparador y al día siguiente probablemente va a pasar de somnolencia e inclusive fatiga, ¿ok? En cuanto a la asociación entre rinitis alérgica y otitis media. La otitis media, más bien sabida, es una patología que tiene suma importancia no solo clínica, sino también social. ¿Por qué? Porque va a conducir a que el paciente pueda presentar hipoacusia, hipoacusia, trastornos cognitivos, alteraciones en el aprendizaje o retraso en el aprendizaje y alteraciones a nivel del desarrollo social, porque al tener hipoacusia o quizá un trastorno del lenguaje, sobre todo en niños, no son capaces de relacionarse con el medio que los rodea de forma adecuada. ¿Y esto por qué se puede producir? ¿O cómo es esta asociación? Pues básicamente al haber inflamación nasal, que puede ser de tipo alérgico, infeccioso o tumoral, en este caso enfocándonos a lo alérgico, a su vez puede conllevar a difusión de la trompa de obstáculo y a una alteración de la piedad mucociliar, ¿ok? En la bibliografía podemos encontrar que la relación entre otitis media cerosa y proceso alérgico en el paciente puede ir en un rango desde un 5 a un 80%, pero el promedio se describe que puede ser de hasta el 23%. Y esto lo vamos a poder ver en este estudio que me pareció súper interesante, es un estudio en el cual evaluaron los efectos de la rinitis alérgica en la progresión y recuperación de un modelo animal que presentaba otitis media aguda. Entonces, dentro de sus antecedentes describen que la asociación entre rinitis alérgica y otitis media cerosa es de 33.8%. Como modelo animal tomaron ratones, los dividieron en cuatro grupos. El primer grupo, grupo control, únicamente lo que realizaron fue la inyección intraperitoneal de solución salina. En el grupo 2 hicieron un modelo de rinitis alérgica. Para lograrlo, inyectaron de forma intraperitoneal la combinación de proteína de clara de huevo e hidróxido de aluminio. En el grupo 3, en el grupo correspondiente a otitis media, lo que hicieron fue inocular de forma transtimpánica a hemófilos influenza no tipificable. Y el grupo 4 era una combinación de las dos patologías. Lo que hicieron fue medir síntomas de rinitis alérgica en el animal, valores de IgE a nivel cérico, signos clínicos de otitis media y posteriormente la valoración del grosor de la mucosa del oído medio y finalmente la expresión de factores proinflamatorios, tanto a nivel sanguíneo como a nivel de la mucosa nasal. Los animales, una vez ya establecidos en cada grupo, fueron llevados a término mediante eutanasia al día 2, 7 y 10. ¿Cuáles fueron sus resultados o lo que ellos observaron? En cuanto a los puntajes de síntomas, específicamente hablando de congestión nasal y estornudo, lo que pudieron observar principalmente es que sí hay elevación o presencia de síntomas marcados, evidentemente en los de rinitis alérgica, pero mucho más fuerte. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí, ya te escuchamos, como que se entró una interferencia, pero ya se oye perfecto. Ok, regreso tantito por si no escucharon la primera parte. Les comentaba que en cuanto a los resultados, para la valoración de síntomas, específicamente congestión nasal y estornudo, hubo presencia de estos síntomas de forma marcada, evidentemente en los pacientes con rinitis alérgica, pero mucho más presente, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a los otros grupos, en el modelo animal que presentaba ambas patologías, o sea, el grupo 4, ok, que para que lo recuerden, es el que está señalado con el color rojo en todas las gráficas que les voy a enseñar. En cuanto a los niveles de inmunoglobulina E, igualmente hubo elevación, pero la principal elevación se vio en el grupo 4, ok, el modelo animal con ambas patologías, principalmente con una elevación más marcada en el día 2 y el día 7, ok. En cuanto a los datos clínicos de otitis media, mediante la evaluación de la membrana timpánica, lo que se pudo observar es que evidentemente tanto el grupo de otitis media como el grupo de combinación, o sea, el grupo 4, tuvo la presencia de signos clínicos o el diagnóstico de otitis media, pero que estos síntomas, o signos clínicos, perdón, fueron muchísimo más marcados y duraderos en el tiempo para el grupo que presentaba ambas patologías, ok. Si bien observamos en el día 2, más o menos están iguales, empieza una recuperación para el grupo de otitis media solito, pero esto persiste para el grupo que tiene ambas patologías, habiendo una diferencia estadísticamente significativa tanto al día 7 como al día 10. En cuanto al grosor de la membrana timpánica, una vez que el modelo animal fue llevado a eutanasia, se hicieron cortes histológicos con tinción de cada una de las membranas timpánicas, e igualmente observamos cómo en el modelo animal del grupo 4 que presentaban ambas patologías, el grosor fue mucho más mayor, inclusive con una diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo en naranja, que es el grupo de otitis media solita. En cuanto a los factores proinflamatorios, podemos observar en cuanto a interleucina 4 e interleucina 5 en mucosa nasal, los valores fueron bastante similares para los grupos 2 y grupo 4, o sea, rinitis alérgica y rinitis alérgica combinada con otitis media. Y finalmente, para la evaluación de las interleucinas o factores proinflamatorios en sangre, lo que se pudo observar, igual que en el resto de los resultados, es que la principal elevación se presentaba en el modelo animal con ambas patologías. Todos con resultados estadísticamente significativos respecto a los otros grupos de estudio. Entonces, ¿qué se concluye? Que la rinitis alérgica es un factor predisponente para otitis media, ya que es un factor que retrasa la recuperación del paciente. Y la otitis media en pacientes con rinitis alérgica va a ser mucho más severa y tarda más en resolver. Entonces, siempre tenemos que tratar de recordar esto porque no es solo el hecho de quizá dar tratamiento para la otitis media, sino también cubrir la parte de rinitis alérgica para que nuestro paciente se pueda recuperar más rápido. Otro estudio que traigo es la descripción de un caso clínico en donde es un paciente pediátrico con historia familiar de alergias, otitis media de repetición, en los cuales le han dado antibiótico y esteroide oral con resolución de la sintomatología óptica, pero persistencia de sintomatología nasal. Lo llevan al especialista y a la exploración física presenta respiración oral, opacidad de las membranas timpánicas, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de cornetes y pruebas cutáneas positivas. El paciente es diagnosticado con rinitis alérgica, más hipertrofia de adenoides y otitis media acerosa secundaria a estas patologías. En este caso, el paciente fue llevado a quirófano, se le colocaron tubos de ventilación, se dio tratamiento médico en conjunto con esteroide sistémico y esteroide intranasal. Una vez que la patología de tuitis media acerosa estuvo controlada, el paciente permaneció sin tratamiento, pero lo que hacen énfasis en sus conclusiones es que todos los inviernos, el paciente presentaba rinitis alérgica estacional, todos los inviernos el paciente debía mantener su tratamiento con esteroide intranasal para poder prevenir una residiva. Entonces, bueno, volviendo un poquito al síntoma en general de obstrucción nasal, al ser un síntoma tan subjetivo, una percepción tan subjetiva, que inclusive puede cambiar dentro del mismo paciente, se hace muy difícil su cuantificación para nosotros como médico tratante y asimismo se nos dificulta cómo objetivizar la evolución de nuestro paciente y la respuesta que está teniendo al tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos medir esa eficacia? Quizá de una forma un poco más objetiva. Y es donde entran en acción los instrumentos de medición, ya sean de función nasal, de calidad de vida y específicamente hablando del sueño. Los instrumentos de medición nasal, como bien lo cita este artículo de las clínicas de Norteamérica, el desarrollo y su uso para evaluar el tratamiento en pacientes con obstrucción nasal es de gran importancia, tanto para el cuidado del paciente como para la valoración de los resultados de los diferentes tratamientos que emplean, ya sean quirúrgicos, médicos o la combinación de estos. En esta pirámide podemos observar o les menciono diferentes métodos que podemos utilizar desde lo más subjetivo quizá, como lo es la escala visual análoga y diferentes cuestionarios que iré describiendo poco a poco, hasta métodos un poco más objetivos, como lo son la rinomanometría acústica, la prueba de pico de flujo inspiratorio nasal y la rinomanometría anterior. La escala visual análoga, bien conocida en medicina en general, muy empleada sobre todo para el tema de dolor, es una escala en la cual se le pide al paciente que del 0 al 10, siendo 0 la molestia más leve o ninguna molestia y el 10, la molestia más intensa o el síntoma más severo, nos indiquen que el número está. Hay descripción en la literatura que un puntaje menor a 4.6 podemos considerar que el paciente está asintomático. En cuanto al cuestionario RQLQ, es un cuestionario que mide calidad de vida en rinoconjuntivitis y rinitis alérgica. Se evalúan diversas áreas, a grandes rasgos actividades diarias más frecuentes, sueño, algún otro tipo de sintomatología, problemas prácticos en el paciente, síntomas nasales, síntomas oculares y estado emocional. Y a cada una de estas categorías se le asignan diferentes preguntas y a su vez se obtiene un puntaje final. El cuestionario NOS, o también conocido como escala de evaluación de síntomas de obstrucción nasal, fue un cuestionario que inicialmente fue diseñado para evaluar sintomatología de obstrucción nasal en pacientes con desviación septal. Sin embargo, a lo largo de los años ya es bien aceptado de que se emplee para evaluar cualquier patología en la cual el paciente presente obstrucción nasal. En este cuestionario lo que se evalúan son cinco situaciones, que sería congestión nasal, bloqueo u obstrucción nasal, dificultad para respirar a través de la nariz, dificultad para dormir e incapacidad para obtener suficiente aire a través de la nariz al realizar algún esfuerzo físico o durante el ejercicio. Y se evalúa con un puntaje de 0 a 4, siendo 0 ninguna molestia y 4 más severo. Evidentemente, un puntaje mayor, pues peor sintomatología o peor obstrucción nasal en el paciente. El cuestionario OSA 18 es un cuestionario de calidad de vida que se emplea principalmente para pacientes con apnea obstructiva, evalúa diferentes parámetros, como lo es el trastorno del sueño, síntomas físicos, síntomas emocionales, funcionamiento diurno y preocupaciones del cuidador. Todos estos parámetros se van apuntando en un diario y aquí siempre me gusta hacer un poquito de énfasis en cuanto a las preocupaciones del cuidador. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, no solo cuando son niños o adolescentes, sino también cuando somos adultos, ya el síntoma lo vemos como algo normal o sencillamente nosotros no lo percibimos, sino lo percibe la persona que nos acompaña. Entonces es muy importante tomar en cuenta ese aspecto. Ya entrando a las pruebas más objetivas de medición de función nasal, empezamos con la rinomanometría acústica. Es una prueba que permite medir área transversal mínima de la fosa nasal y volumen. Esto a través de la reflexión acústica de una onda de sonido que viaja a través de la cavidad nasal cuando empleamos este equipo que consta de diferentes ondas que se colocan en la nariz. El registro de los resultados van expresados en una gráfica como la que vemos acá. Si observan esto es lado izquierdo, lado derecho y se hacen diferentes muescas. Se dice que la información más importante o la más valiosa es la que se registra hasta los primeros 5, de 3 a 5 centímetros, dentro de cada una de las cavidades nasales o fosas nasales. La primera muesca corresponde al área de la cabeza del cornete y la segunda muesca corresponde al área transversal mínima de esa fosa nasal. En cuanto a la rinomanometría, existen diferentes aplicaciones de la prueba como tal, ya sea anterior, a su vez activa y pasiva, o la rinomanometría posterior. Me voy a enfocar en la rinomanometría anterior activa porque es el estudio más ampliamente utilizado y porque está descrito como el estándar de oro por ser la técnica más fisiológica para medir ventilación nasal. En este estudio vamos a obtener resultados de flujo y resistencia nasal. ¿En qué consiste el estudio? Se coloca de forma hermética tratando de sellar, bueno, tratando, hay que sellar toda la cara del paciente con una máscara como la que observamos en esta imagen y a su vez hay que ocluir una de las fosas nasales. Primero se ocluye una y luego la otra. La fosa que va ocluida tiene conectada un tubo o manguera que a su vez va conectada a esta máscara y esto va conectado a un equipo que se llama neumotacógrafo, el cual envía la información a una computadora que es la que nos va a dar las gráficas y los resultados. Esta sonda que se coloca donde está la fosa nasal ocluida es la que va a hacer el registro de las diferentes presiones que se van a emplear en el estudio, que van a ir desde 75 hasta 300 pascales. Y el flujo nasal se obtiene a través de la fosa nasal que está descubierta y a su vez está en contacto con todo el sistema de la máscara. Los resultados son expresados en dos gráficas. La primera gráfica que vemos en la diapositiva es un eje de coordenadas donde se observa tanto la parte de inspiración como expiración y los diferentes flujos nasales en cada una de las fosas a diferentes presiones. Y la segunda gráfica es un registro sinusoidal o silométrico que mide o describe los 30 segundos más importantes del estudio que se corresponden con 5 a 6 ciclos nasales. Una vez que obtenemos el registro del flujo a diferentes presiones se puede calcular la resistencia nasal. Todo eso se encarga el equipo. En cuanto a resistencia nasal, está descrito en la literatura que valores normales van de 0.15 a 0.39 pascales por centímetro cúbico por segundo. Sin embargo, muchísimos autores ya han establecido que una resistencia nasal mayor a 0.3 es una resistencia nasal elevada. Muchos colegas me han preguntado que si la rinomanometría anterior es un estudio que también se puede utilizar en niños y la respuesta es sí. De hecho, traigo este artículo en el cual ellos lo que hicieron fue aplicar la rinomanometría anterior activa en pacientes pediátricos tratando precisamente de normalizar los criterios y lo evaluaron para ver la variabilidad estacional de síntomas de rinitis alérgica en esta población. Las conclusiones es que sí se puede hacer el estudio pero principalmente en pacientes pediátricos mayores de 5 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos son los que tienen la madurez tanto motora como psicológica para poder realizar el estudio. ¿Ok? Que las presiones que se ven emplear a diferencia de los adultos que pueden ir hasta los 300 pascales en los niños va a ser 75 hasta 100 pascales y que a mayor edad mayor resistencia nasal. Entonces, como conclusión tenemos que la rinomanometría anterior pues sí es el estándar de oro nos permite confirmar diagnóstico lo podemos emplear como apoyo o respaldo a la hora de un trámite de seguro de gastos médicos apoyo en temas médico-legales para valorar la respuesta a la evolución de nuestro paciente en casos de alergia y también en estudios de investigación. Por último, hablamos del estudio del pico de flujo nasal inspiratorio se dice que es una prueba simple y rápida en la cual consiste en sellar esta mascarilla boca y nariz y se le pide al paciente que haga una inspiración profunda seguida de una inspiración profunda. Se tienen que hacer tres mediciones y no puede haber una variabilidad mayor al 10% entre cada una de estas para decir que el estudio es confiable. Los resultados o un valor normal se dice que va de 115 a 120 litros por minuto y es una prueba muy útil sobre todo para pacientes con obstrucción nasal unilateral. Entonces, ya habiendo visto todos los estudios o cuestionarios que podemos emplear ¿cuál es la evidencia científica o lo descrito en la literatura que nos permita ver cuál es la eficacia de los esteroides intranasales empleando estos instrumentos? Voy a empezar con este estudio es un estudio en el cual compararon la eficacia y el mecanismo del uso de esteroide intranasal junto con antileucotrieno y en combi... y perdón el esteroide intranasal el antileucotrieno solito y la combinación de ambos tratamientos en pacientes con rinitis alérgica estacional. El estudio incluyó 85 pacientes que comprendían entre 18 y 60 años de edad todos con diagnósticos de rinitis alérgica estacional de severa a moderada según los criterios ARIA con prueba de IgE positiva. ¿Ok? A todos estos pacientes se les prohibió recibir cualquier tipo de tratamiento siete días previos al inicio del estudio. Se dividieron de forma aleatoria en tres grupos. El primer grupo recibió únicamente esteroide intranasal dos veces al día. El grupo 2 recibió únicamente el antileucotrieno por la tarde y el grupo 3 recibió el esteroide una vez al día en combinación con el antileucotrieno. ¿Ok? Los parámetros que ellos emplearon para poder evaluar sus resultados fueron la escala visual análoga, la rinomanometría acústica y la fracción expiratoria de óxido nítrico que no vamos a entrar en detalle con esta prueba. Describen en sus antecedentes que una escala visual análoga mayor a 5 era sinónimo de descontrol de síntomas. ¿Y qué fue lo que observaron? Que precisamente en el grupo que no recibió nada de esteroide intranasal hubo descontrol de síntomas específicamente para estornudos y para obstrucción nasal. Podemos observar aquí a amplio, más general, la medición total de los síntomas mediante escala visual análoga podemos observar cómo del nivel basal previo al tratamiento los pacientes se encontraban más o menos iguales pero una vez al término del tratamiento cómo hubo una mejoría para los grupos precisamente que recibieron el esteroide sin haber una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de esteroide y esteroide combinado con el Montelucas. ¿Ok? En cuanto a la rinomanometría acústica igualmente los resultados se vio que ambos parámetros mejoraron principalmente para el grupo de esteroide nasal solito y el grupo de combinación sin haber una diferencia estadísticamente significativa entre estos dos. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que hay mayor mejoría en los grupos en los cuales incluye tratamiento con esteroide intranasal sin diferencia estadísticamente significativa al combinar el Montelucas lo que nos lleva a pensar en que siempre debemos no solo individualizar al paciente sino tratar de irlo escalando en tratamiento no de entrada darle todas nuestras opciones sino empezar con el esteroide y quizá ya en la vigilancia o la evolución según lo requiera cada uno de los pacientes añadir otro tipo de tratamiento en conjunto. El siguiente estudio habla sobre lo que quisieron evaluar fue precisamente el uso de esteroide intranasal versus el uso de turbinoplastia mediante radiofrecuencia en pacientes con rinitis alérgica persistente ¿ok? Avaluando los efectos en calidad de vida y algunos otros parámetros un poco más objetivos como la rinomanometría anterior. Este estudio incluyó 55 pacientes todos con diagnóstico de rinitis alérgica peremne en los cuales se les pidió tres meses previos al inicio del estudio evitar contacto con el alérgeno y no utilizar el antihistamínico ¿ok? A todos los pacientes se les realizó test cutáneo y endoscopía nasal y para evaluar sus resultados utilizaron rinomanometría anterior escala visual análoga y el cuestionario de RQLQ que si recordamos les comenté que era para calidad de vida en pacientes con rinoconjuntivitis y rinitis alérgica y el resultado o estas pruebas las evaluaron de forma basal y 12 meses posterior a la intervención. Los pacientes fueron divididos en dos grupos el grupo A únicamente recibió el esteroide intranasal y el grupo B recibió cirugía o sea turbinoplastía con radiofrecuencia bajo la misma técnica con el mismo ciruja. ¿Qué fue lo que se observó? En cuanto al cuestionario de calidad de vida se observó que ambos tratamientos presentaron mejoría de síntomas pero que la mejoría fue aún mayor en cuanto a sueño y sintomatología nasal para aquellos pacientes que fueron tratados mediante la turbinoplastía. En cuanto a la escala visual análoga de sintomatología podemos observar cómo ambos grupos pretratamiento presentaban valores bastante similares mientras que post tratamiento tenemos una mejoría para ambos grupos siendo estadísticamente significativa para el grupo de intervención quirúrgica. Para los parámetros rinológicos de rinomanometría anterior podemos observar igualmente cómo pretratamiento presentaban valores similares y una vez realizado el tratamiento ya fuera médico o quirúrgico ambas resistencias nasales mejoraban para el grupo de tratamiento médico bajo de .49 a .39 pero para el grupo de tratamiento quirúrgico bajo de .51 a .29 ¿Qué nos permite concluir esto? Sí, el esteroide intranasal claro que disminuye la hipertrofia de cornetes y mejora la calidad de vida del paciente pero siempre tenemos que tener a la mano sobre todo nosotros como otorrinos o que otros médicos de otras especialidades siempre lo tengan en sus conocimientos que hay pacientes que sencillamente pueden llegar a ser refractarios al tratamiento médico o que en algunos casos no deseen utilizar el esteroide o tengan mal apego al mismo ¿Y por qué se va a dar esta refractariedad? Bueno, porque la hipertrofia de cornetes va a haber presencia de células inflamatorias y fibrosis a nivel de la membrana basal es un proceso progresivo e irreversible que inclusive va a impedir que el tratamiento médico o en este caso el esteroide realmente llegue y genere un efecto adecuado o el efecto deseado que queremos El siguiente estudio fue un estudio en el cual se evaluó la utilización de lavados nasales en pacientes posoperados de septoplastía Se incluyeron 73 pacientes todos con sintomatología de obstrucción nasal y desviación septal A todos se les realizó septoplastía bajo la misma técnica quirúrgica con el mismo cirujano En el posquirúrgico los pacientes se dividieron en dos grupos El grupo 1 recibió lavados nasales con solución salina mediante un dispositivo de presión alta pero bajo volumen mientras que el grupo 2 tuvieron igual lavados nasales con solución salina en combinación con flútica zona mediante un dispositivo de presión baja pero volumen alto ¿Ok? Se utilizó la escala visual análoga el cuestionario NOS rinomanometría acústica rinomanometría anterior y pico de flujo nasal inspiratorio y estas mediciones se hicieron de forma basal a los 10 días y a los 30 días ¿Ok? ¿Cuáles fueron sus resultados? Vale la pena que les mencione porque si no se van a confundir un poco quizá en esta gráfica en cuanto a la escala visual análoga ellos la invirtieron no dicen específicamente por qué pero hagan de cuenta que aquellos pacientes que tenían cero en la escala visual análoga eran los más sintomáticos y aquellos que tenían 10 eran los menos sintomáticos ¿Ok? Podemos observar como a la evaluación de los 10 días en el post quirúrgico y a los 30 días en el post quirúrgico todos los pacientes realmente presentaron una mejoría con los lavados sin embargo esta mejoría fue mucho más notoria y marcada a los 30 días en los pacientes que realizaban lavados nasales de la solución salina en conjunto con el esteroide nasal ¿Ok? En cuanto a los resultados o puntaje de la escala NOS para obstrucción nasal en azul en las columnas azules podemos observar los valores en el preoperatorio para ambos grupos eran bastante similares muy muy parejos pero para el post quirúrgico que es el rojo a pesar de que si hubo mejoría la mejoría principal y estadísticamente significativa fue para el grupo que presentaba igual la asociación de los lavados con la solución salina más la frutica sorra En cuanto a los parámetros rinológicos ellos midieron resistencia nasal a través de la rinomanometría anterior volumen y área transversal mínima a través de la rinomanometría acústica y prueba de pico de flujo inspiratorio nasal Entonces en cuanto a los valores pre quirúrgicos observamos que los valores son bastante similares sin una diferencia estadísticamente significativa entre ambos mientras que para el post operatorio todos los valores del grupo 2 fueron mucho mejores siendo estos estadísticamente significativos respecto al grupo 1 ¿Ok? Entonces ¿Qué permitió concluir este estudio? Que los lavados en el post quirúrgico de un paciente en el contexto de una septoplastía con solución salina a alto volumen y baja presión en conjunto con el esteroide nasal permite que esto tenga un mejor alcance o ver una disminución del edema de costras una mejoría en la evolución del paciente lo cual resulta en una satisfacción mayor para el paciente en su post quirúrgico Ok Otro de los estudios en este caso es de en población pediátrica evaluaron el uso de esteroide intranasal en calidad de vida para pacientes pediátricos con alteración o trastornos del sueño ¿Ok? Incluyó 60 pacientes de 4 a 10 años de edad que presentaban apneas y ronquidos Los parámetros que utilizaron para medir sus resultados fue el cuestionario OSA de calidad de vida para apnea del sueño polisomnografía y un diario de síntomas adicional ¿Ok? Los pacientes fueron divididos en dos grupos El grupo 1 recibió tratamiento con esteroide intranasal dos veces al día y el grupo 2 placebo o control únicamente de solución salina En cuanto al puntaje final del cuestionario OSA podemos observar cómo para el grupo esteroide intranasal hubo una diferencia una disminución marcada en el puntaje con inclusive reducción de 19.5 puntos ¿Ok? Respecto al inicio con el final Mientras que para el grupo que recibió placebo únicamente hubo una disminución de 17.5 puntos entre el inicio y el final del tratamiento Lo podemos ver un poquito más claro y específico para cada síntoma tanto ronquido como apneas como obstrucción nasal la línea azul claro corresponde al placebo donde la sintomatología se mantuvo prácticamente igual inclusive un poquito más que al inicio mientras que para todos los síntomas el grupo que recibió esteroide intranasal pues sí presentó una mejoría entre el principio y el final Entonces ¿Cómo se traduce esto? Que se concluye que los esteroides intranasales son efectivos en pacientes pediátricos con trastorno del sueño ¿Ok? ¿Por qué? Porque los esteroides intranasales ayudan a disminuir la hipertrofia o el tamaño de las adenoides que es una de las principales causas de apnea obstructiva del sueño en edad pediátrica y esto gracias a que tienen una acción antiinflamatorio y linfocítica Finalmente uno de los últimos estudios que les voy a presentar en este caso se comparó el uso una vez al día contra dos veces al día de la beclometasona en pacientes con rinitis alérgica y no alérgica ¿Ok? Se dividieron los pacientes en dos grupos un grupo recibió el tratamiento de 400 microgramos una vez al día y el otro grupo recibió la misma dosis pero dividida o sea 200 en la mañana y 200 por la noche ¿Ok? Los parámetros que utilizaron un diario de síntomas nasales y oculares rinomanometría anterior y rinomanometría acústica adicionalmente se le realizó a todos los pacientes de endoscopía nasal se evaluaron la presencia o presentación de efectos adversos y medición de cortisol plasmático ¿Ok? En cuanto a la sintomatología podemos observar cómo si vemos la línea de base o pretratamiento y lo comparamos con cuatro semanas posterior al uso del esteroide ambos grupos presentaron una mejoría sin haber una diferencia estadísticamente significativa si lo dábamos una sola vez al día o dividido en dos dosis ¿Ok? En cuanto a la presencia de efectos adversos la dosificación dos veces al día sí presentó un poco más de efecto adverso pero realmente sin una diferencia marcada sobre todo en cuanto a pistaxis y a resequedad de la mucosa nasal En cuanto a los resultados de cortisol plasmático todos se mantuvieron dentro de rango no hubo alteración en este parámetro y dentro de los parámetros rinológicos únicamente hubo una diferencia en cuanto al área mínima transversal medida a través de la rinomanometría acústica sin embargo se concluye que aunque se presentó este dato objetivo de diferencia no no es una diferencia que realmente demuestre una importancia clínica ¿Ok? Entonces se demuestra que ambas dosis realmente tienen eficacia, tolerancia y seguridad en cuanto específicamente la beclometasona intranasal bueno es uno de los esteroides intranasales se utiliza para rinitis alérgica perenneoestacional o rinitis vasomotora la recomendación es que sean dos atomizaciones en cada fosa nasal cada 24 horas se debe evitar su uso en infecciones virales locales infecciones en senos paranasales tuberculosis o pacientes menores de 6 años por ser un esteroide intranasal de depósito de actividad local es muy raro la presencia de efectos adversos siempre sin embargo debemos recordar el uso prolongado la vigilancia estrecha del paciente ver el riesgo de beneficio en niños por el tema de crecimiento y en caso de que estemos sospechando efectos adversos sobre todo su presión a nivel adrenal lo que se debe hacer es suspender pero de forma gradual su uso y una vez que mediante las pruebas plasmáticas de cortisol observamos que el paciente otra vez está en parámetros fisiológicos volver a reiniciar el esteroide intranasal a dosis recomendada siempre recordar que hay que individualizar nuestro paciente estar bien atentos de todo el cuadro clínico la exploración física la asociación preguntar qué otros medicamentos toman quizá no sólo lo que nosotros estemos indicando sino algún otro tratamiento que haya indicado otro especialista previamente y lo que siempre trato de hacer hincapié en mis pacientes la aplicación del esteroide en qué posición debe estar el dispositivo qué orientación debe tener la cabeza del paciente cómo debe ser la dosificación y los horarios de preferencia y por supuesto lo que he mencionado yo creo que a lo largo de toda la plática el seguimiento como conclusión bueno tenemos que la obstrucción nasal es algo multifactorial que tratando este síntoma que es uno de los principales en todos los pacientes vamos a poder evaluar realmente la verdadera eficacia del tratamiento que nosotros estamos ofreciendo que las pruebas e instrumentos de medición pues son son algo que quizá deberíamos emplear de forma un poco más cotidiana quizá no tanto en los objetivos pero sí al menos los cuestionarios siendo la rinomanometría anterior cada vez más utilizada y quizá necesaria su uso que los esteroides intranasales es el tratamiento médico más aceptado y efectivo y el objetivo del tratamiento pues al final de cuentas aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de nuestro paciente siendo los esteroides siempre una dosis adecuada un medicamento seguro y con muchos beneficios para el paciente pues muchísimas gracias por su atención nuevamente gracias a la invitación del colegio y a laboratorios UCB gracias